¡Oh, güey! Bueno, pues si tú también sabes qué hacer, ¿yo cómo? Sí, también sabes qué hacer, acuérdate que tienes los pies cenizos Y tus coditos negros, ¿eh? Ah, negro, güey Yo sí tengo, al menos, puedo decir que mis codos están limpios Yo puedo decir que no los tengo cenizos Pues como dijimos, hoy es un nuevo día, ¿no? Es un nuevo... Nuevo día Bueno, al menos tenemos tres sonys, bro Y dos oro, pendejos Voy a decir el único oro, pero sí es cierto Sí, yo también, no mames Al menos estos güeyes no vienen juntos Y es algo bueno, bro Para la primer partida, es algo bueno, güey Sí, bro, yo digo lo mismo Yo opino lo mismo que tú, sí, sí, sí Sí, sí, jajaja, yo jalo Se pica un huevo ¡Ah! Pues vamos, bro Voy a ir por el sniper, güey Vamos Tú ir por descargas y anillo porque es drop Va, va, va Nadie vino acá, el sniper Ah, sí, vino uno Un blind, un blind, un blind Ah, no mames No mames Perra Vean, me caí No mames, me caí Soy un pendejo Sale, bro Aquí solo llegaron dos, güey A la ninja No mames, usted Ah, por favor, no Tres, tres, tres Vale, les van a llegar por la derecha, bro Yo le llevo atrás a este, güey A ver Ah, no mames, me lo robaron Güey, por atrás, por atrás Sí, bro, te dije Ya, se hace, güey No, qué tonto ¿Por qué volteó al otro lado? A ver, bro Aquí voy a estar cubriendo, eh Vamos Todo está atacado, amigo No mames Bro, me aparecieron acá atrás No, les muerde, perro Ah, pinche car Ah, huevo, bro Qué buena No mames ¿Cómo me va a matar ese cabrón? Ah, vale, verga No, bueno, no hay pedo No hay pedo Vamos No mames, bro Casi te mueres, güey Ya están por atrás, ¿sí, güey? Sí, güey La vida es La vida es extrema ¡Extrema! Te doy, te doy el lancer Te doy el lancer ¡Cállate, se caiga, amigo! Te dije, te dije, amigo Estoy en el next Pero ya hay gente Ay, bueno Me chingó uno ¿Dónde estás, perra? Ay, ya te vi ¿Dónde ves? Ay, qué bueno ¿Qué pedo? Ay Sí, bro Gracias Ay, cabrón Llevan por ahí, por ahí Qué buena Esto me hizo de acá Ay, qué pedo Bro, me mataré No mames ¿Cómo va a ser eso? No mames Cuérate la verga, perro No mames Estaba... Ah, llegó el otro Llegó su perra Llegó su perra, bro Llegó su pinche chile Ah, no mames, bro Te van a chingar Si te quedas ahí, güey Lo que hay que hacer es entrar Es con fe Sin miedo Ay No, no, bro Tal vez es más Es pensarlo más No va a llegar tan ¿Qué pedo, bro? ¿Qué pedo, bro? ¿Qué? Ay, pendejo Ah, perro Ya no me vuelvo a preguntar ¿Qué pedo? Pues no rompiste, mi amor No me voy a preguntar ¿Qué pedo? No me vuelvo a caer Ah, güey No mames No mames No mames Se me teletransportó Ese perro, bro Sí, ya se cayó Estaba bien en el choque Sí, el pinche car No, el boss me dieron ayuda, bro ¿Qué es eso? Me dieron choques Están por la escalera, ¿verdad, güey? Sí, güey Son dos Ya no pasan al boss por ahí Se cayó uno Se cayó un dos No mames, bro No mames Hay tres tirados, güey Hay tres tirados Tienen que irlos a matar ¡No! Dale, verga Ay, cabrón No, me lo puse de frente No Oh, qué buena, qué buena Qué buena ese güey No lo había visto, ¿eh? Ay, parecido Ya no, pendejo aquí Ay, qué pendejo Qué bueno, lo maté, lo maté ¿Agarraste a sniper, bro? A ver si no me muero Sí Ay, no me morí, hijos de perra Ah Miren, a los dos güeyes ahí No mames, pobre Decker, güey Qué buena, qué buen choque Qué pendejo choque Es el choque más pendejo No sé ni para qué Ay, ¡ah! Soy un pendejo, bro No me moví Yo sé que no son... Ah, manches, bro Bebo, mejor que los dos Son y se ven Qué pedo Son de haber pasado apenas igual Anda, verga, no, la primera Andale Como cierta Como cierta persona No, es que no estoy cayendo No te puedes mover, amigo Ay, qué bueno No mames Vale, verga, les deja el boom Necesitamos ayuda Qué buena, bro, qué buena, güey Hay un pendejo ahí atrás Aguas, no te juntes, bro Este güey tiene boom Marca tiene boom, Marca tiene boom Yo sigo hasta acá atrás, bro Yo sigo hasta acá, yo sigo hasta acá, yo sigo hasta acá Ya, se cayó, 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 cayó Ah, se me olvida que todo es el boom, bro Ya, nos va a llegar un güey por derecha Güey, me llegan dos por acá No mames No, mamá, güey Qué ilegal, cómo me voy a matar Ay, cabrón Cabrón Me llegan, me llegan, me llegan Ay Llega, pendejo Deja escapo, deja escapo Ay Ay, qué buena Ay, capturen, capturen, capturen Yo me sacrifico Ese güey cae, ese güey cae Qué buena No, no, peraí, no, peraí, no, peraí Ay, qué pendejo Qué buena, qué buena Hay que seguir cubriendo, bro Ya Trinta, frente Ah, sí, 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 me lo chingue Ah, qué pendejo, bro Está de concentrado en el pinche granadero Güey, cómo 34 No chingados tres, bro, qué pendejo Voy a esperar a estas granadas Estos choques No, bro, no le hice nada Ya, se cayó en, se cayó en, se cayó en, se cayó en dos, se cayó en dos, se cayó en dos Cayó en cuatro, no mames Se cayó en dos, no mames Se cayó en dos, no mames Ah, no mames Se murieron ¿Me levantan? Dices ayuda, bro No, no, se cayó en... No mames No mames Ah, huevo, lo maté, bro Tenemos boom A huevo, apareció ese wey aquí ¡No mames! ¡No lo maté! Vuelveme a llevarse a ese wey Qué buena, le ayudé a ese compa El chiste es ayudarnos entre nosotros Si no nos apoyamos entre mujeres Entre chicas Hay una chica ¡Ay no mames! ¡Qué pendejo! Pues no eres una chica, ¿o sí? ¡No caen! ¡Hay dos! ¡Hay dos! Bueno, me llevó uno ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¿No ves? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Le hicimos bien equipo Agarra el sniper, bro Ah no, el boom Agárrala imbécil ¿No la vas a agarrar? Yo la agarro entonces Tenemos boom, bro, que es algo bueno Así que esta escudo sí la ganemos Me llevo los choques Sí, bro, sí, bro Vamos, 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 vamos Llegan acá, acá, acá ¿De dónde, bro? ¿De allá? ¿Cuántos hay? Son dos, son dos, son dos Le lanzo Ah, bueno Mateo uno, de pura suerte Mira, le voy a aventar un choque aquí Ah, huevo, se cayó, cayó, cayó uno Cayó uno Cayó uno Equipo Bro, 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 lo cuido ¡No mames, me mames! ¡No! ¡No, jueves! ¡No, bro! ¡No, no lo voy a matar, Martín! ¿Cuánto le hiciste, bro? ¡No, jueves! ¡No, jueves! Segundo día la pared Ah, estoy acá atrás Me trají atrás Te toca, te toca Me parte de esa misión Nosotros aquí evitamos que pasen esos güeyes ¡No, jueves! ¡Un disparo! ¡Se va a caer ese güey, cae! ¡No mames, güey! ¡No, es muerte de la verga, piche! ¡Ay, qué buena, bro! Estaba muerto, estaba muerto, pero... ¡Venga, por acá atrás! ¡Ah, no! ¡No se murió! ¡No, güey! ¡Me le quedé viendo! ¡Ah, bien, bro! ¡Qué buena, güey! Te dije, no son tan buenos Pero no hay que cagarla, bro Si la cagamos, ya valió madre ¡Vamos para acá! ¡Várate, compadre! ¡No mames! ¡Cuánto les cayó el pinche tren ahí! ¡Huele, llega por aquí! ¡Por aquí! ¡Qué buena, qué huele! ¡No mames! Bueno, nos matamos, güey Así que eso es algo bueno Hay que romper, bro Hay que romper ¡Ah, Embar va a aparecer! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! ¡Yes, yes! ¡Cayó, cayó! ¡No, güey! ¡Cómo no lo voy a matar! ¡Qué onda! ¡Qué pendejo! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué pendejo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Falta uno! ¡Ese güey se cae! ¡Vije, veje, veje! ¡Bien, buena, bro! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué buena! ¡Hay que seguir así, bro! No estuvo tan larga Pero hay que seguir así No, güey Casi estuvo como la de allí En la que me pusimos resistencia, güey Sí, bro Hay que echarle ganitas Hay que echarle coco Capien ¿Qué es eso? Hace como... No sé, güey Como... No sé Es idioma vietnamita, güey Es idioma de guerra, ¿no? Tienen sniper, bro Tienen todos esos güeyes, ¿eh? Le dieron el visto duro Le dieron los vistos duro Le dieron los vistos duro De la miedo ¿Qué pendejo? No Está donde viene, hermano Sí, cayó, cayó, cayó Bueno, hallamos otro Hallamos otro ¿Ah, qué pedo? Cayó, cayó, cayó Ay, que se me dio un choc Que no conocieron Va Se cayó, 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 cayó ¡Lávatelo! No, 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 no Venga, acá atrás No, bro Aguanta No, 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 no No, bro, no hay pedo Bueno, pero no Sí, más Cabo Sí, te digo que aquí hacemos Buen, este... Toda una ya Siempre ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Por qué no? Yo pensé que era Sí, iba a parar No Ay, gente Muelve la verga Bien farol, pues se creó No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Mátame, perra! Bueno, es ¿Cuántos veros? Toretto Era el perro del Toretto Rompo, 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 rompo Que buena, que buena, que buena Ay que buena bro De aca mira Granadas hay? No bro No me pongo zamper aquí Si, si, si bro Llevan por ahi por enfrente Atras bro, atras No mames, hijo de perra No wey, es que si me esta mandando Viendo atras Es que te dejan chobar el toro El tipo de modion Ya pasa si ya tiene el sniper eh bro Ay wey Tiene sniper si no sabe No mames, no rompi wey No rompi wey Es el imago o no? No rompi No rompi Que buena wey No mames Algunas si estaban Oye el otro Que buena wey, pero era medio Que buena wey, pero era medio No nos vamos, next Es alla arriba no? Ah no, es aqui en medio Un snake Ah que no Que buena wey Que buena wey Cayo 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 Que buena wey Que buena wey No 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 mames Verga me violaron Que entro bro El lancer, el lancer No mames Ya valio verga bro Que buena, que buena Ya he visto que me capturen Verga wey, no No bro, fue mi culpa No, fue mi culpa No, ya valio verga bro Pinche paddock se quedo solo No 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 mames Wey esa mamada aqui No bro, vale verga Tan buena que habia estado No si todavia, todavia Todavia, todavia Ya cayo 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 Capturen, 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 capturen ¿Qué tal se quince, Alex? Ahí esta No entran, no entran No entran, no entran Por atras No, no que entran Ya abro next No, no mames No, cual next Que pendejo Ah, llevamos capturado aqui si ganábamos No, no ganábamos No bro, no ganamos Nos quedan, nos faltaria No No bro, para atras Aparecieron todos Capturen, capturen, capturen Nos quedan tres Y ese wey tiene drop, tiene drop Que buena, que buena No, bro, no, no No, bro, ya valio No No, no, ya Es que pinche drop pendejo, bro Ah, vale verga Tan buena que habia estado No No No